4 sujetos involucrados en el ataque a balazos en la zona de restaurantes de Puerto Juárez que dejó el saldo de 5 muertos, 1 era agente ministerial y 3 lesionados fueron detenidos tras la liberación de las órdenes de aprehensión fueron cumplidas por el delito de homicidio calificado relacionadas en la carpeta administrativa 458 diagonal 2018, Jesús N fue detenido sobre avenida Los Tules, Álvaro N fue notificado al interior del centro de reinserción social sobre el mandato judicial que obra en su contra ya que se encuentra recluido por estar relacionado en la carpeta administrativa 176 diagonal 2018 por el delito de portación de arma de fuego, Sebastián N y Diego N también fueron notificados al interior del Cerezo sobre la orden de aprehensión girada en su contra ya que se encuentran internos por estar implicados en el expediente 452 diagonal 2018 por el delito de homicidio en grado de tentativa, la autoridad ministerial continúa integrando la carpeta de investigación a fin de obtener los datos de prueba necesarios para determinar la probable responsabilidad de las cuatro personas en estos hechos.